Mi formación es geografía y mi profesión fundamental es la geopolítica y por razones misteriosas, pero en parte no misteriosas, he ido trabajando sobre el terrorismo durante varios años, que es el objeto de la mayoría de mis publicaciones en los últimos 10 años. Por lo tanto, trabajo sobre una forma de violencia que tiene la particularidad de ser una violencia comunicativa, es decir, que el terrorismo es una violencia política destinada a transmitir mensajes. Y trabajo en Francia casualmente, pero soy boliviano y mi experiencia política es en Bolivia y no en Francia. Lo que ocurre en Francia lo miro como objeto de análisis sin involucrarme más allá de lo que la cortesía implica. Ahora, yo creo que si, porque el tema es sumamente amplio, François ha presentado una introducción que necesitaría varios semestres para empezar una introducción más o menos satisfactoria. Lo que yo propongo es considerar el tema de, primero, que no hay necesariamente una novedad dentro del fenómeno fundamental, la trama fundamental de lo que está pasando, que es del orden de la guerra. Ahora, la guerra no es solamente militar, la guerra no es solamente armada, la guerra es un conjunto de acciones que llegan, como decía Klausewitz, al que hay que volver siempre, que son una serie de acciones destinadas a hacer que el enemigo haga lo que queremos que haga. Por lo tanto, es influencia, es guerra económica, es guerra informacional, etc. Es decir, un conjunto multispectral, para utilizar una palabra que he popularizado en algunas publicaciones, y el error principal es considerar que la guerra y la violencia que está ligada a la guerra solamente están enfocadas en enfrentamientos de tipo violento y con un horizonte de tipo guerra clásica y militar. Esto ya, desde hace décadas, ha terminado y lo estamos viendo todos los días en el mundo. El problema es analizar las manifestaciones concretas de eso, y por eso el terrorismo es particularmente útil a nivel metodológico, porque es un concentrado de prácticamente todo, de todas las modalidades de la violencia contemporánea y de la conflictualidad contemporánea. Lo cual no es malo, el conflicto en sí no es malo. El conflicto es un hecho real que hay que tratar antes de consideraciones morales, hay que tratarlo con un realismo político y geopolítico, que es, vuelvo a decir, que es mi profesión de base. Primero analicemos los conflictos y ver cómo funcionan, y después tomamos parte y decidimos, pero ya como ciudadanos, como políticos, como lo que sea, o como miembros moralizantes del campo del bien que nos hace tanto daño. Pero, en fin, la idea de base es fríamente analizar los tipos de conflicto. Efectivamente, cuando, como tenemos en Ecuador un candidato que se hace asesinar, lo cual en Ecuador no es costumbre, entre comillas, en Colombia ya tienen más costumbre de eso, en Estados Unidos, que son una democracia más madura, suelen matar a los presidentes una vez que están electos. En América Latina los eliminamos un poco antes. Pero lo que es interesante de ver son los actores que están detrás de esos fenómenos y si el lado espectacular del asesinato o el lado espectacular del conflicto no tiene el inconveniente de ocultarnos la trama de la situación geopolítica. La situación geopolítica, que es un conjunto de tiempos y de espacios que se articulan más o menos coherentemente a escalas diferentes, eso es lo que hay que analizar. El conflicto es una parte de una situación geopolítica, pero la situación geopolítica es la madre de la conflictualidad que se puede dar con actores nacionales, internacionales, locales, etc., que son cosas que ya sabemos analizar bastante bien. Yo creo que eso puede ser un primer elemento para dar un marco muy general al debate y ver después cómo podemos enfocar temas más concretos. Un error grande que es primero una especie de reificación del Estado que es ligado a la critical theory, critical geopolitics, critical terrorism studies, etc., que considera el Estado como una especie de caja negra, cuando de hecho no, el Estado simplemente es un conjunto de instituciones y de dispositivos que están al servicio de un grupo dominante. Y el grupo dominante varía por razones étnicas, por razones económicas, según las situaciones, los lugares y los momentos. Ahora, que el capitalismo esté en crisis desde hace mucho tiempo, sí, pero también las alternativas al capitalismo, sean gobiernos narcoterroristas o narcopuros, como tenemos en Bolivia, o altamente criminales como en Venezuela, no son una solución evidente. Sin implicar con esto que una visión puramente liberal sea la panacea, lo que no creo que sea el caso. Pero, digamos, no es una alternativa como del tiempo de la Guerra Fría, donde hay los buenos movimientos sociales, que pueden ser cocaíneros, que pueden ser toda clase de cosas, y que son los buenos, con los cuales es cosi, y hay que estar con ellos, y se obtienen muchos likes en Facebook, pero analizar efectivamente las raíces de la pobreza, porque en algunas partes la pobreza es un ciclo vicioso del cual no se puede salir fácilmente antes de trabajar sobre Bolivia y América Latina en particular, y ha estado mucho tiempo en África, y es un ejemplo de engrenajes y de círculos viciosos de la pobreza que necesitan un análisis más allá de la moralización de las injusticias y de los buenos movimientos sociales. Ahora, la violencia como tal no es una entidad como el terrorismo, etc. No hay una especie de señora violencia que es mala, etc. La violencia en todos sus matices, no olvidemos, y se mencionó justamente el hecho de la violencia en el ámbito político, pero a nivel del discurso. A nivel del discurso, la violencia en cierta medida permite evitar que la violencia pase a niveles físicos, que es una cosa que estamos viendo, por ejemplo, en Francia. En Francia una serie de leyes han prohibido que se diga cualquier cosa, por lo tanto, la violencia física ha reemplazado el campo de la violencia, entre comillas en este caso, discursiva. No hay que olvidar que en prácticamente todas las sociedades, y eso es una reflexión antropológica, el discurso, el pasaje por la palabra y eventualmente por la argumentación, permite evitar o por lo menos poner a distancia la violencia física. Las dos maneras de ejercer la violencia están ligadas, pero no automáticamente. por lo tanto, el tema necesita una reflexión más profundizadas, discutiendo efectivamente sobre la realidad de los temas, sobre la imposición vía las Naciones Unidas y los dispositivos de difusión de los temas a nivel mundial, sea el cambio climático, sea los problemas demográficos, los problemas de migración, etc., que no son principalmente susceptibles de ser entendidos fuera de un marco geopolítico. Repito, no es el tema de la violencia en tanto tal, es el marco geopolítico en el cual esos temas surgen después de la Guerra Fría, surge el cambio climático, el cambio climático y el calentamiento que va a venir un poco después. Son temas que no surgen por casualidad, que surgen dentro del marco de la producción del miedo a nivel internacional para gobernar a las poblaciones y ese tema al cual se añade obviamente el terrorismo en ciertas épocas y ahora el tema de la guerra militar con el caso de Ucrania, pero no es el único caso. Hace tres días o cuatro días Israel ha bombardeado Siria, Damasco y son civiles que han recibido las bombas, pero como no son ucranianos no importa a nadie. Por lo tanto, no es la violencia en general, sino la violencia localizada, lo cual me lleva evidentemente en mi profesión de geógrafo, de considerar que un cadáver en función de dónde está ubicado en Google Maps tiene una capacidad diferente a ser publicitado. Eso es un elemento de respuesta, obviamente muy limitado dado el tiempo y el marco muy amplio de la pregunta. Claro, dentro de la geopolítica lo cultural es un elemento clave, pero hay dos puntos sobre los cuales quería reaccionar rápidamente a lo que dijo Nick. Es exacto que analizar los presupuestos es un buen indicador. Ahora, si admitimos que la guerra y la conflictualidad actual es multiespectral, lo que hay que evitar a mi juicio es considerar solamente los presupuestos militares, aviones, barcos, submarinos, misiles y Kalashnikov. Hay que analizar todo el dispositivo de propaganda, hay que analizar todos los dispositivos de influencia cultural, hay que analizar todos los efectos de la traslación internacional de la ley que los Estados Unidos hacen con una desfachatez absolutamente sin límites. Todo esto, aunque no se pueda poner dentro de un presupuesto, aunque cueste, no se puede poner en un presupuesto, tiene una incidencia enorme sobre el tema de lo que estamos hablando. Ese es un primer punto. El segundo punto es cuando hablamos de democracia. Obviamente el tema de la democracia necesita una definición, pero es evidente que estamos todos en una fase de post-democracia de tipo orwelliano con un control que jamás se ha podido imaginar antes en los regímenes porque en la ciencia política blanda se distingue entre gobiernos democráticos y autoritarios, eso es para que los estudiantes aprendan los conceptos de base. sin embargo evidentemente ese tipo de clasificaciones y tiene relación con la violencia por eso estoy hablando de esto, ese tipo de clasificaciones no rige más. Lo que ocurre actualmente es que las poblaciones están sometidas a un régimen de control y a un régimen de influencia que jamás se ha visto antes y está creciendo. Cuando uno ve las películas del tiempo de la Guerra Fría a mí me tocó viajar en los países del socialismo real alternativa al capitalismo depredador bla 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 las TASI de Alemania del Este eran principiantes absolutos poniendo cables y micrófonos en las casas en fin cosas banales ahora la gente se hace sus propias fichas de inteligencia en Facebook no hay necesidad de tener una actuación de servicios secretos la información se ha vuelto un instrumento de control y de influencia tan enorme que hablar de democracia supone una serie de consideraciones preliminares empezando por el hecho de que la naturaleza de los problemas no es dominable intelectualmente por mucha gente y segundo por el hecho de que una vez que la gente ha decidido algo generalmente no se tiene no se toma en caso no se toma en cuenta eso se ha visto con la construcción europea en Francia pero se ve en una serie de otros contextos es solución a la violencia el ser humano no es naturalmente bueno y por lo tanto la conflictualidad es lo propio del ser humano de las sociedades de los grupos de las etnias de los países y de todo lo que es característico de las civilizaciones probablemente desde el paleolítico inferior lo que se necesita es administrar la violencia potencial de manera a que el el intercambio de bienes de personas de mensajes del comercio pero en el sentido más amplio que simplemente el comercio de bienes el comercio de ideas el comercio de relaciones personales pueda ser lo más pacífico posible esto supone una serie de reglas y durante cierto tiempo más o menos 200 años se ha pensado que la democracia tal como fundamentalmente los ingleses primero y después los europeos y después los americanos del norte etcétera han ido implementando la CUAC aunque de manera diferente punto muy importante la democracia en Francia no es la misma que la democracia británica pero se suponía que dando un espacio al intercambio económico lo más amplio posible que es la visión liberal se iba a desarticular las causas de los conflictos principales y en particular de las guerras esa ideología que está a la base de la sociología moderna por ejemplo Auguste Comte Tocqueville y una serie Marx también consideraban que la guerra y por lo tanto la institución militar eran cosas que iban a pasar de moda a medida que la sociedad iba a evolucionar o hacia el socialismo para Marx y hemos visto el resultado por lo tanto gracias pasamos pero también por la abundancia que el libre mercado iba a crear y el libre mercado cuando se lo deja libre justamente no crea abundancia para todos obviamente genera una concentración de inegalidades que no son necesariamente injusticias pero que son inegalidades que son disfuncionales para la pacificación de la sociedad entonces estamos frente al hecho que las recetas históricas de pacificación de la sociedad y del discurso y de las culturas etcétera que esas recetas han fallado en gran parte del mundo no han fallado en todas partes en Suiza en Suecia antes de que la población sea transformada funcionaba bastante bien en Finlandia hay lugares donde funciona bien pero digamos las recetas esquemáticamente democráticas de solución a la conflictualidad han mostrado que no son operantes en el mundo entero y un ejemplo entre miles es la tentativa en 1991 de Mitterrand en un encuentro cumbre con África en La Boule La Boule es un pueblo cerca de La Rochelle donde estoy ahora donde François Mitterrand ha reunido a los presidentes africanos de la época diciéndoles hasta ahora les hemos dado mucha plata para que se queden en el gobierno y que nos ayuden a generar una cierta tranquilidad controlable del continente o de la parte francófona del continente pero a partir de ahora es la condicionalidad democrática hagan elecciones chicos y eso ha generado una explosión masiva de violencia porque las elecciones en la mayoría de los países africanos no son tanto un debate ideológico sino un cuenteo étnico y los pequeños grupos étnicos es una gran explicación de lo que está pasando en el Sahel François mencionó el asunto de Niger esto viene al caso directamente como ejemplo una gran parte de la conflictualidad bajo el modo djihadista actual viene del hecho de que los pequeños grupos étnicos primero tienen que reproducirse rápidamente lo que tiene un efecto desastroso porque si se habla de preservar el planeta también hay que hablar de la sobrepoblación y por otro lado saben esos pequeños grupos que jamás van a llegar al poder y por lo tanto jamás van a llegar a la mamadera como decimos en Bolivia por lo tanto el único recurso que tienen es la violencia obviamente es un ejemplo de mostrar cómo un proceso democrático puede producir efectos perversos por lo tanto siempre tener mucho cuidado con el hecho de que las soluciones sobre las cuales hemos sido socializados políticamente e intelectualmente cuando estábamos en la universidad esas soluciones pueden generar efectos contraproductivos mucho mayores que los problemas a los cuales esas soluciones se supone que tienen que aportar remedios bueno hay de nuevo una serie de temas sumamente complejos ahora para empezar yo creo que lo peor que ocurre es pensar con reificaciones es un término un poco pedante de filosofía pero considerar que algunos fenómenos son cosas la violencia el estado los movimientos sociales yo no sé lo que son los movimientos sociales por ejemplo he trabajado mucho en Bolivia porque he tenido desde el gobierno cuando estaba en el gobierno y como investigador cuando estaba fuera del gobierno sobre algunos movimientos sociales pero que son totalmente diferentes es totalmente diferente el movimiento cocainero del chapare de los movimientos en el altiplano y del movimiento que conozco mucho mejor que es el proceso de autonomía en el oriente boliviano y específicamente en Santa Cruz obviamente se puede llamar movimientos sociales todo eso más una serie de mil cosas otras pero no se llega a entender nada de los fenómenos concretos igual la violencia la violencia no es una entidad no es una señora la violencia puede ser la violencia criminal y la violencia criminal es una realidad que los progresistas han tenido y eso Nick lo señaló en su intervención correctamente han tenido la tendencia a subestimar y que hasta ahora no pueden producir una respuesta coherente al fenómeno de la violencia que casualmente afecta a los más pobres lo que explica que después se ven horrorizados de ver a Bolsonaro surgir mi ley quizás mañana y me olvide de los otros cuando gente absolutamente neocamente si bueno Bullrich ella estuvo en el gobierno pero Maduro también estuvo en el gobierno Evo Morales también estuvo en el gobierno y ese lo conozco un poco por lo tanto el problema es que para empezar una profunda banalidad la primera libertad de la gente es poder salir a la calle sin recibir una puñalada y sin hacerse raquetear por su teléfono celular la primera libertad es ir y venir la primera libertad es poder llevar a sus hijos a la escuela sin temor de que no vuelvan etcétera esos son temas muy banales pero importantes la violencia criminal por lo tanto que está mantenida por sistemas políticos ellos mismos criminales y no es el neoliberalismo en Bolivia tenemos el narcoliberalismo y con una criminalidad que está creciendo desde hace muchos años no exclusivamente por culpa del MAS por si acaso antes ya teníamos una subida de la criminalidad ligada al narcotráfico por lo tanto el primer elemento de higiene mental pienso yo es de romper esas lógicas reificantes esas cosas grandes y verlas en pedacitos el estado que estado el estado boliviano por ejemplo lo conozco un poco es el mismo hoy que el que teníamos en los 90 no el estado boliviano es igualmente eficaz o el estado francés para tomar otro ejemplo de un estado que no controla gran parte de su territorio el estado es el mismo en un lugar dado y en el otro es decir que el ejercicio de la violencia legítima punto muy importante para el tema de lo que estamos hablando el ejercicio de la violencia legítima se ejerce de la misma manera en todas partes dentro de un marco estatal no partamos de ahí después le metemos movimientos sociales igualdades cambio climático y todo lo que queremos para tener financiamiento de las ONGs y de Soros pero entendamos primero la red de causalidades es decir por ejemplo la violencia de estado se ejerce como por quien y sobre todo donde donde y cuando y ahí descubrimos cosas que nos permiten generar soluciones concretas por regla mental pero ahí me puedo equivocar pero lo lanzo en el debate los problemas siempre se resuelven mejor a nivel local con la gente que está en medida de dar su opinión por eso la democracia suiza funciona bien porque la gente se reúne en un cantón y votan levantando la mano todo el mundo entiende de qué se trata y después los que han perdido saben por qué han perdido y admiten las reglas soy un profundo partidario de una visión localista de entender los problemas generales no empecemos por pensar después de abajo para arriba podemos subir pero el riesgo es de partir de arriba de problemas generales desigualdades crisis capitalismo etc que tienen realidad no digo que no tienen realidad simplemente para pensarlos se necesita partir de su manifestación concreta en lugares y en tiempos dados y vuelvo y con eso concluye esta parte de mi interés a la geopolítica es decir pensar en escalas empezar por la escala local después ir subiendo y no lo contrario salir de ideas generales para tratar de que los de abajo respondan a la idea que tienen de ellos el banco mundial el PNUD las ONGs el PNUD etc para mí yo trabajo en TNI que es un instituto que obviamente trabaja con los movimientos sociales en todo el mundo y es uno de nuestros ejes estamos enfrentando el poder cooperativo otro eje es la necesidad de crear alternativas al capitalismo que está destruyendo el planeta y el otro eje donde yo trabajo es la violencia estatal que está creciendo ahora yo creo que es imposible abordar las principales crisis injusticias del mundo actual como la crisis de la desigualdad de degradación medioambiental la crisis de democracia sin examinar los sistemas de violencia que refuerzan la injusticia y también impiden ahora los cambios sistémicos que necesitamos vivimos para mí vivimos en una época en la que la seguridad se ha convertido en un paradigma tanto dominante como el libre mercado los presupuestos militares como ejemplo se han más que duplicado desde el año 2000 los presupuestos policiales globales también se han duplicado a pesar que de la delincuencia en muchos países han bajado y los presupuestos para asegurar las fronteras se han triplicado en Estados Unidos y han aumentado por un increíble 7600% en Europa entonces la necesidad de seguridad se ha convertido en la doctrina infalible de nuestra época entonces para mí lo que vemos es estamos asistiendo a una nueva carrera armamentística mundial en la que las armas se apuntan hacia afuera y también hacia adentro apunten hacia el exterior como respuesta a los cambios geopolíticos que mencionó François en la introducción donde los Estados Unidos ya no es el hegemón indiscutible los medios de comunicación de todo el mundo hoy se centran en Rusia pero a los Estados Unidos en realidad solo le preocupa China y así ha sido desde que Obama anunció el llamado pivote hacia Asia en 2011 más de una década después podemos ver que todo lo que has hecho es aumentar la tensión en la región de Asia y hacer más probable una guerra entre China y los Estados Unidos aunque esto sería catastrófico pero creo que es importante también ver cómo las armas también apuntan hacia adentro en forma de vigilancia y represión el estadounidense Edward Snowden reveló en 2012 13 cuánta vigilancia digital se estaba llevando a cabo en sociedades democráticas supuestamente liberales y eso no ha cambiado mucho desde sus revelaciones asistimos a una represión sin precedentes de activistas medioambientales en todo el mundo en la última década un defensor de la tierra y del medioambiente fue asesinado cada dos días hay más más de 1700 muertos desde 2012 y cada año se deja morir deliberadamente a miles de personas en las fronteras de los Estados Unidos y Europa mientras se gastan miles de millones en fortificar las fronteras sin embargo perdón en cada caso la respuesta del Estado ha sido militarizar su respuesta en lugar de abordar las causas subyacentes de la injusticia de la desigualdad o la destrucción del medioambiente así los países más ricos gastan casi 2.5 veces más en militarizar las fronteras que en proporcionar financiación climática para que la gente no tenga que abandonar sus hogares la OTAN tiene previsto gastar 2.6 billones de dólares más en armamento en los próximos seis años pero los mismos países ni siquiera pueden cumplir su minúsculo compromiso de proporcionar 100 mil millones de dólares a los países más pobres para ayudarlos a hacer frente a la mayor amenaza a la seguridad a la que nos enfrentamos la amenaza a nuestro planeta una de las principales razones por esta estrategia de militarización es que el estado que suele estar dominado por las élites y la influencia empresarial no está dispuesto a realizar los cambios sistémicos que necesitamos ya que ello implicaría enfrentarse al poder empresarial reducir la riqueza y restringir los mercados financieros pero también el recurso a la militarización debe a que existe una industria creciente que se beneficia de la seguridad militar el ex presidente estadounidense Eisenhower advirtió célebremente los peligros de un complejo industrial militar que se haría tan poderoso gracias a los contratos militares que empezaría a controlar la política pública ahora tenemos un complejo también de la industria militar pero también de seguridad que ejerce un inmenso poder en los pasillos de Bruselas Washington DC y otros capitales del mundo que a menudo desarrollan las políticas y presupuestos militares y de seguridad de lo que los luego se benefician en algunos casos acaban beneficiándose en cada etapa del ciclo así en Europa las mayores fabricantes de armas empresas como tales Airbus Leonardo están exportando armas al norte de África del Oriente Medio que alimentan los conflictos y apuntan a los regímenes autoritarios que obligan a la gente a abandonar sus hogares estas son las mismas presas que ganan los contratos para construir las vallas los barcos armados los aviones no tripulados los drones los sistemas de seguimiento para impedir que la gente encuentre refugio en Europa entonces yo creo que parte de esta conversación es que tenemos que ver la violencia en todas sus formas la violencia que en las guerras más clásicas las confrontaciones que vemos en Ucrania en Niger pero también la violencia que está reprimiendo los cambios sistémicos que necesitamos especialmente en este momento de una crisis climática para mí siempre es un buen ejercicio seguir los presupuestos porque es de dar una marca de donde está priorizando los sistemas especialmente los sistemas de poder su atención y es por eso que mencionamos los presupuestos militares que han duplicado y también los presupuestos de seguridad que están aumentando porque esto muestra que estamos priorizando y puede ser la generación de fuerzas en varios estados están priorizando la seguridad más que nunca y al mismo tiempo estamos viendo las fallas del sistema neoliberal y lo que pasa es que la seguridad está entrando en este vacío esta falta de contestar los problemas de desigualdad la crisis climática la alienación de mucha gente con la democracia liberal y dentro de este espacio está entrando mucho este paradigma de seguridad que es un discurso muy fuerte porque pero esta nunca realmente intenta resolver los problemas al fondo y este es donde creo que estamos con este con la seguridad está saliendo como la paradigma porque el sistema capitalista no está no está funcionando y yo yo estudié mucho el tema de militarización del cambio climático porque al mismo en 2009 en Copenhagen que fue tal vez la primera vez que podía resolver la crisis climática y llegar a un acuerdo que podía bajar las emisiones de carbono este fue un fallo total un desastre pero al mismo tiempo que este año los órganos de seguridad de inteligencia los ejércitos en los Estados Unidos y la Unión Europea ya estaban desarrollando sus estrategias militares para enfrentar la crisis climática entonces al mismo tiempo que no estaba tocando la crisis al fondo estaban desarrollando las estrategias sobre cómo iban a manejar una crisis climática los conflictos que podían salir de la crisis y también especialmente la inmigración de personas cómo podían enfrentar especialmente los países industrializados estaban viendo en sus estrategias militares cómo podían enfrentar una crisis de migración masiva entonces ese para mí es un claro ejemplo de la de la estrategia y el camino que estamos siguiendo ahora y que tenemos que cambiar muy radicalmente si queremos vivir en un mundo mucho más digno y también sano para todos la respuesta de la sociedad civil lo que veo es que hay hay unas bueno lo que pasa es que hay movimientos de paz y de diálogo pero son bastante débiles débiles a este momento o aislados y no están siempre conectados con los otros movimientos entonces hay un problema que tenemos que enfrentar esta división de los movimientos que no están unidos también lo que veo es hay unos enfoques sobre derechos por ejemplo en el mundo de Big Tech de la tecnología hay movimientos para los derechos de privacidad contra vigilancia pero no están tratando la economía política de Big Tech porque lo que pasa es que hay lo que sabemos es que el poder está muy concentrado en pocas empresas entonces podemos pedir todos los derechos pero si el poder sigue en muy pocas manos vamos a tener problemas avanzando entonces como siempre es la importancia de conectar movimientos pero también de conectar análisis y yo estoy muy interesado en el tema de comunicación es mi profesión y lo que una cosa que tenemos que pensar y profundizar es cómo enfrentamos una narrativa de seguridad que es muy fuerte lo que hemos visto porque personas como Bolsonaro pueden llegar a poder aunque por todas sus diferencias porque el poder de seguridad la narrativa es muy fuerte hemos visto también en Argentina la candidatura de Burrich han manipulado muy bien esta narrativa que necesitamos seguridad y lo que no funciona para las fuerzas progresistas es solamente hablar de las malas consecuencias de seguridad lo que tenemos que construir es una narrativa más fuerte porque lo que pasa con una narrativa de miedo es que manipula las emociones y si no estamos tocando si estamos hablando muy racionalmente de las cosas no vamos a tocar las emociones de la gente entonces tenemos que buscar nueva narrativa que no solamente muestra los problemas pero también muestra la posibilidad de alternativas y da ejemplos de lo que podemos lo que puede ser yo puedo dar un caso en Australia hubo campañas estaban por la narrativa de seguridad de miedo estaban trasladando gente que estaban migrantes y refugiados que estaban llegando a una isla Nauru fuera de Australia en condiciones pésimas y todas las campañas diciendo que la brutalidad y los costos humanos no cambió nada la opinión pública el momento que ellos empezaron a lanzar una campaña sobre las personas como individuos con sueños con visiones de lo que querían jugar fútbol en el equipo nacional que querían crecer sus niños este empezó porque estaban pintando no las personas como víctimas pero como seres humanos este empezó a cambiar la opinión pública entonces para mí también parte de este sistema es no solamente mostrar los problemas pero también mostrar las alternativas y construir una narrativa que puede ser tan fuerte como la narrativa de miedo y de seguridad y este para mí es un desafío muy importante que la sociedad civil tiene que arrancar y desarrollar muchas veces tenemos que plantear la pregunta que cuando estamos hablando de estos conceptos abstractos tendremos que decir cómo es seguridad seguridad para quién y quién está ejerciendo seguridad entonces si estamos escuchando estos discursos tenemos que siempre ver quiénes son los beneficiados y quién está perdiendo en este discurso y de ahí buscar soluciones lo que conectando un poco un puente con la primera pregunta de Eli Elizabeth sobre si las personas son 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 personas violentas de naturaleza yo creo que lo que veo es que en muchos de esos discursos hay una inevitability que no pueden ser en inglés tampoco inevitabilidad que siempre las personas van a van a resolver sus problemas de una manera violenta y es muy y porque he estudiado más los discursos y las estrategias de los militares sobre cambio climático lo que veo es que hay siempre la 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 presupuestión que van que estos que la la crisis climática va a salir con violencia y porque están pensando que la gente no puede resolver los problemas de otra manera entonces si va a haber una escasez de agua solamente hay una posibilidad que es un conflicto y un conflicto armado que no siempre es así si hay las estructuras de gobernanza y muchas veces los conflictos pueden sobre recursos pueden salir en diplomacia y hay ejemplos en Asia donde los países han juntado para decir bueno compartimos este recurso de agua y tenemos que buscar una forma de gobernarlo y pienso que es muy importante que siempre no caímos en la inevitabilidad de conflicto de violencia y especialmente por los movimientos sociales tenemos que decir que porque no queremos un futuro más violento entonces tenemos que decir hay otras formas y hay otros ejemplos de cómo podemos resolver problemas y en este sentido tu pregunta también Elizabeth sobre el patriarcado que está muy enraizado en la violencia tanto en los conflictos y los aparatos militares pero también en los cuerpos y en las en la violencia de feminicida y todo que vemos en América Latina y en otras regiones también muestra la importancia de buscar también soluciones feministas a esta crisis de violencia porque sabemos que hay hay movimientos feministas que están diciendo que no solamente tenemos que buscar alternativas a violencia pero también está cuestionando la concentración del poder en el estado y que tenemos que buscar otras formas de ejercer política como hemos visto en la alcaldía en Barcelona donde ha declarado realmente ha hablado de una forma diferente de hacer política que no tiene raíces en una forma de confrontación o violencia y creo que también entonces por eso tenemos que usar estos discursos de alternativas y feministas como parte de la solución y parte de la conversación entonces creo que es muy importante incluir este enfoque y esta mirada en nuestras conversaciones y espero que va a haber más tiempo para explorar esto con personas que tienen más conocimiento y más experiencia también de hacer estas diferentes formas de políticas más feministas inclusivas y no violentas las y las